¿Qué tal amigos? Pues ahorita vamos a trabajar con un Avento Es un Avento Crossmas Es 250 esta moto Tiene un sistema de cadena Es de cadena el motor, vean, ahí se ve Y pues lo que tiene esta moto amigos es que no le entran las velocidades Me comenta el cliente que se le cayó Se le cayó hacia un lado y pues se quedó en segunda Dice que se quedó en segunda y ya cuando la levantó y le quiso meter velocidad Pues simplemente ya no da, vean A mi parecer está doblada la flecha Esta flecha Entonces lo que tenemos que hacer es abrir de aquel lado el motor amigos Para intentar sacarla, aquí lo que me da un poquito de temor es que al momento de sacarla Pues a ver si no se atora adentro porque está muy chueca Si no vamos a tener que cortarla para poder sacarla y que no tenga peligro el motor de romperse Entonces pues esta es una causa por la que esta moto pues ya puede ser que ya no esté entrando Ni saliendo velocidad, vean, está totalmente dura Entonces voy a quitar la tapa amigos de aquel lado Para ver el problema Y les sigo comentando amigos Le voy a poner tanto pausa al video y ahorita que la destape Les voy a comentar Bueno amigos aquí de este lado como pueden ver pues hay que retirar estos tornillos Hay que retirar, este es un tornillo que hay que retirar con un dado número 13 Los demás vamos a ocupar un dado del número 8 amigos Vamos a retirarlos Aquí otra cosa amigos pues fue necesario quitar esta pata, la pata de freno vean Porque si no nos sale nada más tiene un segurito Un segurito y la vamos a quitar nada más Vamos a quitar el seguro y nada más la vamos a jalar hacia atrás Pues ya ahí está lo que es la pata de freno Vamos a quitar los dos seguros Vean aquí está uno y aquí está el otro Llego una rondanita Y pues ahora sí ahí tenemos ya libre la tapa para poder quitar los tornillos Los voy a aflojar amigos y les sigo comentando Y pues bueno amigos ya de este lado ya destapamos lo que es el motor Ya tuvimos que sacar lo que es un poco de aceite para que la tapa saliera Y pues vean ahorita me estoy encontrando aquí con esta pieza Vean aquí en esta pieza Pues vean cómo está Vean cómo está No sé si por el golpe que se dio se dobló o no sé qué pasó ahí Pero vean cómo está, está como chueca Entonces voy a regresarle a su lugar Voy a ver si con eso ya pues nuestra moto ya hace los cambios Y si los hace pues el cliente se va a ahorrar un buen dinero Porque entonces no tendríamos que comprar la pieza Puede ser que por el golpe se haya movido nada más del lugar Y la vamos a regresar y vamos a ver qué pasa amigos Ahí si cualquier ocupa algún trabajo o algo amigos Ahí están mis datos en la descripción del video amigos Y pues si eres nuevo suscríbete a mi canal por favor déjame un comentario Regálame un like Y pues guarda mi número a lo mejor algún día lo ocupes Y pues bueno amigos vamos a Voy a hacer lo que es este Pues el El acomodo de esta pieza Para ver Pues si ya nuestra moto logra hacer los cambios Y pues bueno amigos pues voy a Voy a acomodarla y les sigo comentando Y pues bueno amigos aquí como pueden ver Pues ya volví a poner la pieza en su lugar Entonces voy a ver Voy a ver si está haciendo los cambios Y pues si es así pues ya Ya quedaría lo que es la moto Pero pues lo más seguro es que si tengamos que cambiar la La pieza por el golpe que le dio ¿no? Pero igual la voy a probar a ver si nuestras velocidades están entrando Aquí amigos pues como pueden ver puse un poquito Este apretada la tapa de aquel lado para probar las velocidades Y pues vean A ver si alcanzan a ver es que Estoy solo y no puedo estar Pero vean Ahí ya está haciendo los cambios Ahí está en neutra Segunda Tercera Cuarta Quinta Abajo Una Dos Tres Neutral Y primera Entonces como pueden ver amigos pues la falla si fue Fue esa de que Pues la pieza se salió del lugar ¿no amigos? Se salió del lugar y Pues ya este Nuestra moto ya vuelve a hacer los cambios Normalmente Entonces este Pues creo que no vamos a necesitar cambiar la La refacción amigos Ahorita voy a este Pues le voy a preguntar al cliente más que nada a ver qué opina Y pues vamos a ver No sé si sí cambiarla o no sé si no cambiarla Por el hecho pues del golpe que llevó Entonces voy a ¿Saben qué? Voy a A retirarla para ver que no esté chueca Y ahorita les sigo comentando Y pues bueno amigos Vean aquí tenemos ya la pieza completa Lo que es la flecha selector Entonces ¿Saben qué? Que sí lo voy a cambiar amigos Porque no sé si ahí se alcance a ver Pero sí está un poco doblada Vean En sí me costó un poquito de trabajo sacarla Entonces Pues para evitar algún daño en la moto o algo Pues sí la voy a La voy a tener que cambiar ¿no amigos? Más o menos está como entre 160 y 200 pesos Más o menos No tengo idea cuánto esté más o menos esta Y si sea igual que el de Itálica Y en dado caso de que no haya Pues la voy a tener que llevar a que la enderecen Y meter la misma Pero creo que sí le queda la de Itálica amigos Entonces voy a Voy a buscarla amigos Y pues bueno amigos Este fue un video un poquito corto Pero pues vean aquí Aquí ahora sí que se ve el El daño Vean creo que ahí se ve un poquito más El daño que tiene la flecha Está doblada hacia acá Creo eh La verdad no alcanzo Así creo que sí ya De aquí la estoy viendo Pues bueno amigos Voy a comprar la pieza Y pues este fue un video cortito Nada más para que vieran pues Cuál fue el daño de esta moto amigo Y cualquier cosa Pues ahí está mi número Y pues muchas gracias por Por ver el video Y suscríbete si eres nuevo Dame un like Un comentario o algo Y pues muchas gracias amigos Aquí estamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!